Esto nos ocurrió saliendo del monumento El Indio, bajando la montaña por la ruta 307. Nosotros íbamos dirección Monteros y fíjense que el camino es sinuoso y bastante transitado. Como es lógico suponer, la mayoría del trayecto tiene doble línea amarilla, prohibiendo el sobrepaso a otros vehículos. Por este motivo nosotros circulábamos tranquilamente como corresponde, cuando de repente ocurre esto en una curva. Este inconsciente, por no llamarlo de otra manera, me sobrepasa como se ve en doble línea amarilla y con autos viniendo de frente, obligándome a tirarme a la banquina y encerrándome hasta el punto de que él mismo toca con las ruedas la línea blanca. No conforme con eso, sigue sobrepasando a los demás, poniendo en riesgo la seguridad de todos, y yo poniendo en riesgo la propia, decido seguirlo para filmar más de cerca la patente. Luego de estar detrás de él unos segundos y hacerle algunas señas, logrado nuevamente, haciendo una maniobra más que imprudente, sobrepasando a dos autos a la vez, en doble línea amarilla y con una curva por delante. Tuvo suerte de que en ese momento justo no viniera nadie. Este auto era un Ford Focus Brice, 4 puertas 1.6, modelo 2016, con patente AA800FX, a nombre del señor Alfredo Horacio Pérez, radicado en San José de Buenavista, provincia de Tucumán. Alfredo, tenés que saber que estas maniobras tan imprudentes son las que provocan accidentes y que por suerte ese día no nos tocó a ninguno. Pero si vos seguís manejando así, alguna vez te va a tocar, más temprano que tarde.